Estoy conmigo hablando, no me preguntes nada que no te pasaré Estás tú involucrado y ya no insistas porque no me confesaré Me siento tan distinta, creo que todo en mi cabeza gira al revés De nuevo es esto que no puedo decirte Son fragmentos que ya no sé cómo unir, las palabras extrañas que no se explica No logro comprenderlo, todo se vuelve muy difícil, todo otra vez Al beberlas suspiro y no logro atrasarlas, se quedan ahí Sigo buscando una manera de ser feliz, pero mi pensamiento solo me lleva a ti Entiendo muy bien por qué, simplemente te amo Y no las puedo pronunciar, porque siempre no te diré Quiero que sepas de mi amor por ti